Y en el municipio de Villa Rosario se conoció la posible captura o retención de un hombre de nacionalidad francesa al interior de un hogar de una vivienda ubicada en un reconocido condominio. Al parecer el ciudadano francés fue quien alertó a la policía de lo sucedido, manifestando que llevaba varios días allí. Al momento de realizar la inspección a la vivienda y verificar si realmente esta persona la tenían retenida en contra de su voluntad y si en el lugar estarían los presuntos responsables, lo que hallaron las autoridades fue sorpresivo. En el inmueble habían varias cajas que al parecer contenían paquetes rectangulares de marihuana, que pudo ser comprobada luego de practicar las pruebas químicas para detectar sustancias alucinógenas. Alrededor de 179 paquetes de marihuana fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Mientras se investiga qué relación tendría la droga con esta persona extranjera y si lo que se manifestaba tiene relación con un posible secuestro.